Las instalaciones de la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Snte fueron cateadas por elementos de las Fiscalías General de Coahuila y Anticorrupción durante la noche del jueves, en la ciudad de Saltillo. Fue alrededor de las 22.30 del jueves que agentes de la Policía Municipal llegaron a las instalaciones del sindicato y acordonaron el inmueble, ubicado en Emilio Carranza, en Saltillo. La Fiscalía Anticorrupción está investigando una denuncia interpuesta por un grupo de maestros por un desfalco en la caja de ahorros. Las autoridades buscan equipo de cómputo y documentos que les permitan dar con los responsables de este desvío del que son objeto más de 20.000 docentes adheridos a este sindicato. El poco personal que se encontraba laborando a esa hora de la noche fue desalojado por las autoridades, al igual que el velador que ya se encontraba en las oficinas. Fue en agosto del 2019 cuando los maestros denunciaron el desfalco de 34 millones de pesos, pero la cantidad podría ser superior a esta cifra. Hace 15 días la Fiscalía General de la República citó a declarar a la secretaria de Finanzas de la sección Quinta Marcela Soledad Cota González, por el desvío en la caja de ahorro. El líder sindical José Luis Ponce Grimaldo, también tiene una acusación por obstrucción de la justicia al impedir el trabajo de las autoridades.